Nosotros tenemos que superar esta tradición de modificar la constitución para beneficiar al presidente de turno. Hablando de qué tanto se necesita una reforma constitucional en este momento. Mira, la reforma constitucional siempre es un acto político, es una decisión política que digamos que se canaliza desde el punto de vista jurídico-constitucional en este caso. La oportunidad de la reforma, de una reforma en cualquier sentido abstracto, tiene que ver con una serie de factores. Yo pienso que en este caso lo que está proponiendo el presidente de la República va en consonancia con lo que él ha venido planteando desde hace varios años. Fortalecer la independencia del Ministerio Público, establecer lo que se denominan unos candados. Hay otros elementos que se han agregado recientemente, como en la reducción de la matrícula de diputados. Y a mí me parece que este es el momento. El momento no porque el PRM vaya a tener una mayoría, digamos que extraordinaria, que le puede permitir modificar la constitución sin mayores obstáculos, sino porque el presidente de la República, que va a iniciar su segundo mandato, digamos que a contracorriente de lo que está pasando en otros lugares, él está diciendo, yo no vuelvo más. Y no solamente no vuelvo más, conforme la regla constitucional actual, sino que me propongo dificultar que estas reglas de dos periodos y nunca jamás puedan ser modificadas fácilmente en el futuro. Yo creo que esto que está planteando el presidente de fortalecer las reglas de elección presidencial es lo más trascendente de las reformas. Y que desde el punto de vista consecuencialista va a permitir que en el futuro el sistema político sea, digamos que, mucho más democrático. Yo pienso que dos periodos y nunca jamás es suficiente. Nosotros tenemos que superar esta tradición de modificar la constitución para beneficiar al presidente de turno. Y bueno, yo comenzaría por ahí y no me extendería para que luego podamos seguir viendo los otros temas de la reforma. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo también estoy de acuerdo y era un miedo que tenía la ciudadanía que como siempre se ha tratado de modificar la constitución para provecho del gobernante de turno, que esto fuera una vez más. La verdad es que yo siempre creí en el presidente en este sentido. Sin embargo, también hay otras opiniones. El mismo ingeniero Guillermo Caram que nos acompaña vía Zoom ha escrito en uno de sus interesantes artículos y te pregunto a ti, Francisco Franco, de que debería aprovecharse la ocasión para también aprobar lo que sería una ley de referéndum que según él expresa en su artículo, tiene 14 años planteándose en el tapete político en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión? Mira, luego de saludar a la audiencia, la ley de referéndum es un mandato constitucional, ¿verdad? Desde el año 2010, tanto esa ley como una cantidad de normas que manda la ley fundamental están pendientes de aprobación. A grandes rasgos te podría mencionar la ley de indultos, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa o que crea los tribunales de primera instancia de la jurisdicción contenciosa administrativa, así un sinnúmero de leyes que manda la ley fundamental, entre esas la ley de referéndum. Primero que nada, con la reforma que se plantea, dos puntos inciden sobre el tema. Primero, no es necesario convocar a referéndum para la reforma que se planteó. Es decir, que el referéndum no es un prerequisito o aprobatorio para la promulgación de la reforma planteada, toda vez que sí, por ejemplo, si cambia el método o el procedimiento o forma de reforma de la Constitución, cosa que no va a suceder, sería necesario un referéndum. Número uno. Número dos, en la propia propuesta de reforma hay un artículo transitorio y ese artículo transitorio busca positivizar y cuando hablo de positivizar es contener en la propia Constitución que todas las leyes que manda la Constitución deben ser aprobadas en el periodo subsiguiente a la reforma. Es decir, que parte del compromiso institucional que promueve el presidente es justamente que todos esos mandatos se cumplan en este periodo. O sea, que pueda, después que se haga la reforma, modificar, por ejemplo, esa aprobación de la ley de referéndum. No, 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 no. Te lo explico quizás más claramente tanto a ti y al público. En la propuesta de reforma se plantea que un artículo transitorio, es decir, una disposición en el texto, establezca la regla de que en este periodo todas las leyes que manda la Constitución, es decir, que deben ser aprobadas, sean aprobadas en el periodo subsiguiente a la reforma. Es decir, entre esas, la propia ley que establece el referéndum, que de hecho ya fue aprobada, sabemos que el Congreso se conforma por dos cámaras, ya fue aprobada por el Senado y está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, es decir, que ya el procedimiento legislativo está bastante avanzado. Eso en cuanto a esa parte. Creo que a grandes rasgos el aporte institucional de la propuesta de reforma que iremos discutiendo aquí en tu espacio, permite valorar positivamente tanto como dijo Ricardo de cómo se desprende el presidente y rompe con la cultura que ha sido de promover reformas que le beneficien y también hay otro artículo transitorio que establece, no, perdón, el artículo 278 se plantea que el propio, tanto el presidente como ningún otro funcionario electo de manera directa o por votación popular pueda beneficiarse de posteriores reformas constitucionales. Es decir, que en el hipotético y remoto caso de que en el futuro se opere una modificación constitucional, quienes hayan sido elegidos en virtud de la constitución que se apruebe no podrían beneficiarse de una reforma. Yo creo que hay muchos puntos que subrayar. Lamentablemente, y Ricardo y yo lo hemos vivido con otro tema y lo voy a tomar como pie de amigo, muchas veces la profusión de las redes sociales, la oportunidad que tiene la persona ahora de plasmar sus opiniones permite que se filtren informaciones que no son ciertas y que promueven debates estériles. Y muchos puntos van a ser aclarados porque hay, por ejemplo, la oposición que se tiene contra la supuesta exclusión del Consejo Superior del Ministerio Público, cosa que no es cierta. Lo que se ha hecho es sencillamente delegar la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público a una ley. Sin embargo, el Consejo Superior del Ministerio Público va a seguir en la ley fundamental, va a seguir la autonomía tanto del Ministerio Público que va a ser reforzada como también la autonomía del Consejo Superior del Ministerio Público como órgano constitucional. hay muchas cosas que no son ciertas que es bueno aclarar y que vamos, entiendo aquí, a ir tratando en el decenso. Ese tema lo vamos a continuar rápidamente, pero antes de eso, yo quiero aprovechar aquí la presencia de Luis González como politólogo y analista internacional, Luis, para dirigirte la pregunta de comparándonos con otros países de América Latina, incluso del mundo, ¿cómo ves que encaja esta propuesta? Reducción del número de congresistas, fortificación del poder legislativo y judicial, candado para los gobernantes que quieran perpetuarse en el poder, ¿cómo ves tú esto en el contexto actual en la zona de Iberoamérica?